MÉXICO, NOTIMEX. Así lo adelantó en conferencia de prensa el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, al hacer un llamado al Poder Judicial y a los gobiernos de los estados a sumarse a este criterio, aunque reconoció que habrá resistencias. Los ahorros serán los siguientes, 6.4 millones de pesos al eliminar los seguros de gastos médicos mayores, 40.5 millones al quitar el seguro de separación individualizado, y 150 millones en la reducción del complemento de aguinaldo de 40 días a los senadores. Se eliminarán los gastos para la compra de vehículos y gasolina para mandos y legisladores, aunque se mantendrán los vehículos utilitarios del Senado para transportar materiales. Se elimina la telefonía celular de mandos y se reduce el 50% de estacionamientos externos. Este rubro significa un ahorro de 20.5 millones de pesos, además del ahorro de 177 millones en la reducción del 50% en las asignaciones a grupos parlamentarios. De manera complementaria, se ahorrarán 16.9 millones al reducir 30% los apoyos técnicos a senadores. La reducción de plazas en los grupos parlamentarios y órganos de gobierno del Senado, significará un ahorro de 84.5 millones de pesos. La disminución en el número de comisiones significará ahorros de 32.2 millones de pesos y se ahorrarán 3.7 millones en viajes internacionales. Se eliminará el pago de impuestos que deben pagar trabajadores de vacío y cubre el Senado, lo cual significará ahorro por 20 millones de pesos, mientras que en comunicación social y publicaciones, se ahorrarán 22.9 millones de pesos. Aunque no se tiene una cifra estimada, también habrá un ahorro al cancelar el servicio de peluquería para senadores que hoy todavía funciona. Se trata, explicó Monreal, de ahorros estimados desde aquí hasta diciembre, pero esas mismas proporciones se tomarán como base para diseñar el presupuesto 2019 del Senado que pasará, en cifras estimadas, de los 5.200 millones actuales, a casi 3.700 millones. Dijo que estas cifras fueron consensuadas con todos los grupos parlamentarios que votaron por unanimidad en la sesión del martes, pero yo todavía creo que hay margen para mayores ahorros, si bien aseguró que no se pondrá en riesgo la operación del Senado. En otro tema, se refirió al caso del senador electo Noé Castañón, quien no se ha presentado a rendir protesta, trámite que debe solicitar a la presidencia de la Cámara y que hasta ahora no ha realizado. Sin embargo, reconoció que hay efervescencia femenina y masculina, hay movilización de personas que no quieren que lo haga, por estar involucrado en un tema de violencia intrafamiliar, aunque no está suspendido de sus derechos políticos porque no hay una sentencia firme en su caso. En caso de no presentarse a 10 sesiones, se tendría que llamar a su suplente, pero en este caso no tiene y por lo tanto, para resolver el vacío, el Congreso de Chiapas, de donde es el senador, tendría que llamar a elección extraordinaria.